Esta historia siento que la gloria ha ganado mi vida Que te sentí en el cielo, que alguien me morirá Que un pago con mi alma sin temor a amar Que un desvanecimiento de tu vida Esta noche le doy a todos Y no creería más, de tal que no tuyo te deje Y desde aquí se ven las nubes y los pies Por eso aquí te da, de tal que por lo pronto Todo lo que tengo es que te da dolor Y no da suficiente, no porque me lo pides Sino porque faltan tres veces Y no creería más, de tal que por lo pronto Que preciutiné el dinero, que alguien me morirá Que más que no te amor yo quiero que ganarte el sol de los días Que preciutiné el dinero, que alguien me morirá Si yo cuando estrenó me hacía mi ordenador y ha llegado a mi vida Que precio tiene dinero, que alguien me lo diga Yo cuando copiaré la mano